¡Aplausos! 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 Ya tu anay es solteira, caso no vemos, ya amanece ruliño, rulo, ruleiro, xente ve, cariño, risas no ceo, escoita, escoita, neno, as campaniñas no campaneiro. Lengueran, Lengueran, Lengueran beineigo, ya arrepeneexan. Lengueran, Lengueran beineigo,Os inmen justicia, a ibaletan poz out son y se uchan, Vista Galicia No hay las escuelas No can de Grecia Niño al gorecer Desperta, niño, que Galicia desperte Ya de su son o día, de su verte Niñeñera, niñeñera, niñeñero No hay las escuelas Niñeñera, niñeñera, niñeñero